Yo quiero contarle a la gente que mientras nosotros vayamos hablando van a ir apareciendo algunas fotos que no necesariamente vamos a hablar de esa foto. Ahí estamos viendo, si no me equivoco es el intendente Sarrea, Anastasio Sarrea que lleva... Son todos dirigentes de San Martín, ese es un encuentro este verano en San Martín. La verdad que vamos a ir viendo algunas fotos, pero bueno... De muchos años, todo. De mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué recuerdos, Juan Carlos o Eduardo? Bueno, vamos a empezar con Juan Carlos de aquella vista. Sí, está de antes la liga. Bueno, yo más o menos estaba en el 63, 64 en la liga. Me buscaron Oyola, que era medio pariente, y me puso de prepo en la liga en aquella época. Bueno, había que colaborar y entramos en la liga. Y como el presidente estaba Lucero, que era el comisario, yo me pusieron de secretario. Bueno, después tuvo un accidente Lucero, así que prácticamente no teníamos presidente de la liga. Y en aquella época, más o menos, había 10, 12 equipos acá. Había cuatro equipos de San Martín, de acá, de Maquena. Estaba un equipo de Soler, estaba Cautiva, estaba Washington, estaba Tosquita. Esos eran los equipos que estaban en esa época, jugaban acá en la liga. Por supuesto que siempre Río Cuarto quería llevar a la liga de Maquena para Río Cuarto, pero bueno, en aquella época la gente de acá se resistía y se jugaba el fútbol. Claro, se jugaba lo mismo. Se jugaba lo mismo. El otro día estuvo Víctor Montesino y me decía que en 1957, cuando inicia la liga, el presidente don Vicente Locino, y él era secretario de la liga en ese momento. Antes de haber sido, claro. En 1957, cuando inició la liga en ese momento, ¿no? Inició la liga de Sur, de Vicuña y Maquena. También un dato interesante para tener en cuenta, ¿no? Sí, ahí cuando empezó. Yo no la conocía, esa es la fecha. Sí, te puedo asegurar la fecha de terminación de la liga, te lo puedo asegurar, eso sí. Pero cuando se inició, no. ¿Cuándo termina la liga, Eduardo? Está la desafilia a la AFAR en el año 71. Ajá. A principios del 71. Yo era secretario interino porque el secretario que estaba había renunciado, se fue de acá, y don Croce, me acuerdo, andaba repartiendo soda, y me dice, vení, 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 yo te veo siempre en la cancha, y vos sabés que necesitamos un secretario. Sí, cómo no, no hay problema. Así que ahí comencé a mediados del, medio principio del 70, o a mediados del 70, por ahí. Y en el 71, directamente, la AFAR, y ya antes había desafiliado la liga de molde. ¿Y por qué crees vos que la desafilió en aquel momento? ¿Porque falta de equipos? Sí, te ponía el pretexto que tenía que tener cierta cantidad de equipos. Pero los que hacían fuerza eran ya los de Río Cuarto. Sí, claro. Se absorbieron a todas las ligas que había, ligas chicas, viste. Se las absorbieron a todas. Ah, claro. Sí, absorbieron las ligas chicas en esa época. Y te digo una cosa, los clubes en aquella época no era que estuvieran en contra del Río Cuarto. El problema un poco era el traslado en la zona. En aquel tiempo se iba en camión. Claro. No había colectivo. Y no había ruta. No, así que tenía que subirte al camión. Imagínate los equipos de acá, ir a Río Cuarto, volver en camión. Entonces por eso también había una resistencia de que la liga acá siguiera existiendo. Ese fue uno de los motivos. Claro, porque hay un dato importante, ¿no? Que lamentablemente hoy ocurre, aunque ya hoy es más flexible. Los equipos de la zona tienen que viajar a Río Cuarto, pero ellos no van a viajar nunca, ¿no? Porque si uno ve lo que pasa con infantos juveniles, todos a Martín Belgrano viajan para allá, pero ellos muy pocas veces. Si clasifica, viene Atena, estudiante, o sea, pero lamentablemente hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a salir un poquito de esto, ya que dijiste algo de los chicos. Yo, el antiguo paso, discutí con un dirigente de la liga, el Río Cuarto, porque ellos son siempre, son los visitantes jugando de local, no salen. Claro. Entonces me escuchó un tipo lo que yo dije y no me gustó su comentario. ¿Y acaso no fuimos a Maquenia una vez al año? Nosotros hacemos miles de kilómetros al año. Los de Río Cuarto están encerrados en un círculo, acá ninguno sale afuera a jugar. Salgo si clasifican. No, se enojó a los tres, parece fácil, bueno, pero eso como agregado, ¿no? ¿Cómo era en aquellos tiempos, Juan, que usted me, bueno, estamos hablando, ahí estamos viendo alguna foto de Belgrano, cuando vino la tercera de Boca. Yo estuve, gracias a Dios, en ese partido, tenía siete años más o menos. Estuve en ese partido, fue cuando el flaco Santillán, que lo está moviendo, la parte del arquero a la derecha, tuvo una lesión que después no jugó más. Ese día en la reserva, cuando vino, digamos, estaba en primera, jugó con la reserva de Boca, ¿no? ¿Cómo se trabajaba? ¿Era difícil con los clubes, no? Mirá, difícil es decir, el fútbol acá en la Argentina y en todos lados estuvo muy metido siempre. Y gente para trabajar había mucho. Lo que siempre faltaba era plata. Claro. ¿Viste? Y lo que decimos del Río Cuarto ahora quiere decir que la idea que tenían en aquella época, la gente que estaba y que dirigía, tenían mucha razón de no someterse al Río Cuarto. Y nada más que era prácticamente por los viajes que había que hacer. Y bueno, pero gente se conseguía y tal es así que acá había cuatro equipos. ¿Lo citás, Eduardo, los equipos? ¿Lo que había en ese momento? ¿Te imagina? Y acá en el local de San Martín, Belgrano, Colonia y Río Quinto. Río Quinto decía lo que era. Y estaba Solerrieles en una época o así. Sí, estuvo Solerrieles también. Por ahí hay alguna foto que aparece en un equipo de Solerrieles, también de la Colonia, donde está Lucero, bueno, para conocer más, el papá de Marcelo Lucero, y Perico, que nosotros en su momento le hicimos varias notas. Ah, grababa siempre. Sí, en el equipo de Colonia. De Colonia, sí, sí, sí. ¿Vos sabés que, voy a agregar algo, antes de que existiera Solerrieles, estaba el Club Juventud Unida. Ajá, sí. Te digo porque, te cuento algunos de los dirigentes de esa época. Don Vidondo, Don Llenero, Don Nazario Rodríguez, Don Lledro, Don Marchesi, Alemani, esos eran los, viste, los iniciadores de... Y bueno, y jugaban los del barrio, los Estrada, los Lledro, todo eso, jugaban, Vidondo, jugaban en ese Club Juventud Unida. Y después, creo, un par de años, y después se disolvió, viste, y se formó Solerrieles, en esa misma cancha. Sí, tenía una cancha atrás de la Municipalidad. Claro, ahí estaba el Tanque del Agua. Sí, 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 ahí se me acuerdo. Y cuando se pateaba para el lado de la comisaría, se pinchaba uno fútbol, unos chañales. Sí, claro, porque ahí no había nada. Ahí está el Chañar, sí. Juan Carlos, ¿cómo eran los clásicos? Porque estamos hablando de la Liga, donde, ustedes citaban estos equipos, bueno, Tosquita, Washington y Cautiva, Soler también, Colonia y Solerrieles. Pero, ¿cómo eran los clásicos San Martín y Belgrano en ese momento? Bueno, los clásicos de San Martín y Belgrano fueron siempre tremendamente opositores, viste, cada uno llevaba su camiseta y luchaba a muerte. Muchas veces, muchas veces en aquella época no terminaban los partidos. Ah, ¿no terminaban? No, muchas veces no terminaban, muchas veces no terminaban. Y Belgrano no había, pero había sus inconvenientes, viste. Eso dentro de la cancha y fuera de la cancha, cuando seguramente en la Liga estaba conformada por gente de distintos colores. De todos los equipos tenían un delegado. ¿Ya había unión? ¿No había unión así? Sí, sí, sí. En ese sentido, adentro, la Liga se trabajaba bien y no había resentimiento, por lo menos en la época que tuve yo, no tuve mucho yo, porque tuve un año y pico y después tuve que hacer un curso en Buenos Aires y tuve que dejar. Pero, no, se trabajaba muy bien, muy bien. Y las canchas, las canchas, lo único que tenían era un alambre liso, al costado y atrás, nada más, y la gente no se metía en la cancha. No, no se metía. Hoy en día, tener una cancha así, no, no, no pueden jugar. Y me parece que quizás hoy, obviamente, es mucho más masivo, ¿no? Ahí estamos viendo la vieja cancha de Belgrano. Sí. En Ontario a Jesús, cuando armamos, al fondo se ven los vestuarios. Sí. Del lado izquierdo estaban los locales y del lado derecho entraban los visitantes, ¿no? Y salieron por el túnel. Sí, claro. Y sí, la cancha de San Martín, en su principio, estaba donde la Escuela Nacional. Ah, claro, claro. Ahí estaba, ahí estaba todo abierto. Ahí estaba la cancha de San Martín, después se fue al lado. Así que, bueno. Fue difícil, digamos, para los clubes, Eduardo, una vez que se disuelve la liga ya por 1970, 71. No, 71. 71. 71. Y, ¿sabes qué pasa? Que hubo un poco de enojo porque, ¿por qué habíamos hecho eso? ¿Por qué nos habían desafiliado? Y costaba. Yo me acuerdo de esa última reunión que hicimos en San Martín. Si había Sarmiento quería venir a formar, a integrar, estaban los de Washington. Había 7, 8, cautiva, tosquita, los locales que querían seguir, querían seguir con la liga. Pero yo le hice un informe a la liga de todos los clubes, todas las distancias que había y todas esas cosas. Directamente, ¿qué me contestaron? La liga zonal de fútbol de Vicuña y Maquena, desafiliada. Listo. Directamente. Y no se luchó más, no se apeló a nada, ¿no? Y no, ya cuando te pones... Sí, yo creo que sí, hizo una nota, se llamó, no me acuerdo, pero, viste, no, 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 no. ¿Cómo prosiguió después, digo, porque estaban los clubes formados, parados? Y bueno, algunos se fueron, algunos fueron a la liga General Roca. Otras justo ahora. Sí, otras desaparecieron. Por ejemplo, Colonia y Río Quinto no jugaron más y Sorrerrile creo que tampoco ya... Sí, sí, sí. Inclusive cautiva de haber terminado también en ese año. Cautiva de Cruz Ferro era, cautiva, sí. Cruz Ferro, Tosquita de Cruz Avellaneda también. Avellaneda, sí. Cruz Avellaneda. Defensores de Oásito, quería entrar Sarmiento, después estaban los cuatro de acá. Y bueno, viste, siempre por ahí no se ponían de acuerdo en las reuniones y la AFA, ¿qué hacía? Te venía apurando, te apuraba, viste, te apuraba que se decidiera y, viste, cuando quisiste con la paz, desafiliado, listo, chao, a otra cosa. A otra cosa y absolvió la liga de Río Cuarto. Bueno, hoy es una de las ligas más importantes de la provincia. Sí, sí, al tiempo empezaron a ir, porque estuvieron también un tiempo San Martín, Belgrano no, en la liga de Justo Dara. Sí, 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 me acuerdo. Y yo creo que Belgrano se había ido de la liga de la Bulaya, yo no me acuerdo de la Liga de Roca. Sí, me parece que estaba en la Bulaya. Yo tengo recuerdo cuando en una época de haber ido a la avanzada, que jugaba San Martín, avanzada de Justo Dara. De Justo Dara. Claro, y los azores rieles, ¿cómo viajaban? ¿Cómo viajaban? En tren. En tren. Claro, a Dará, a Levallo, todo eso viajaban, una máquina y un furgón, y viajaban los azores rieles y viajaban en tren. ¿Y usted en camión? Sí. Sí, camión de Mingo López. Camión de Mingo López. Tenía un nombre el camión de Mingo López, ¿no? No me acuerdo. Tenía un nombre arriba, no me acuerdo. Así que ese era el colectivo que teníamos para viajar. Juan Carlos, de esa época, ¿qué recuerda en cuanto a los árbitros o a las personas de máquina que hacían de árbitros? Bueno, los árbitros eran de máquina. Ah, eran de máquina. Sí, de no haber algún partido muy importante, una terminación de campeonato, algo así, que podían llamar a un árbitro de Río Cuarto, de la Bulaya, que también había, pero si no eran de máquina. Yo bien, este, ¿cómo es? Árbitros, de algunos que me estaba acordando hoy con vos eran, este... Sí, Roque Balmaceda. Roque Balmaceda. Soy Logome. Sí, era árbitro. Soy Logome. Sí, yo tengo idea de haberlo visto a Waldo Mercado también dirigiendo, pero no me acuerdo si era un partido de la Liga o campeonato después, no me acuerdo. Tiene que haber habido algún otro, pero viste, con el tiempo... La gente, si bien los pueblos, el pueblo era mucho más chico que, muchísimo más chico que hoy, pero la gente iba cada vez que había un partido como local. Sí, 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 iba. Y no había otro... Tenemos que pensar que en aquella época no había mucho espectáculo en los días domésticos. Claro, exactamente. Entonces se decía, ahí fútbol, y bueno, vamos a ver el fútbol, no había otra cosa. No había otra cosa. Baila una vez al mes. Sí. Y se cerraba con lona, las canchas. Se cerraba con lona. Sí, con lona. Sí, sí, sí. En la cancha de verano los hermanos Garelo eran los encarregados. Estaban las casuchas atrás de los arcos. Corrían. Ahí se, por el alambre, corría las lonas. Ahí se guardaban después todo. Toda una historia, todo este... ¿Existen carnetes por ahí, Eduardo? No. ¿Existen algunos carnets de la época? No. De la liga, sonó de fútbol, yo no pude conseguir. Incluso de verano había, pero hubo un dirigente que le prendió fuego a todo, porque no sé por qué, cuál es el motivo. Era guardar por qué haría. Pero bueno, ya pasó. Ah, sí, no, no. Sí, sí, ya pasó. Sí, sí. Pero bueno, eran de verano. Puede haber algún carnet, por ahí San Martín puede tener algunos. Pueden tener carnet, viste, de esa época. En verano hay un montón de carnet, pero de la liga, de molde. Les pregunto a los dos, en ese tiempo de la liga, jugadores de San Martín y Belgrano, no hablemos de los otros, pero si ustedes lo quieren citar, lo citan. ¿Qué jugadores se destacaban desde el punto de vista de ustedes de los dos equipos en aquella época? Sí, en aquella época no me acuerdo mucho de San Martín. Sí, no. Yo lo que te... Mientras es memoria, Carlos. Sí. Yo lo que de Belgrano, por ejemplo, en esa época, Garavieta, Luisito Garavieta, el Vasco, era el más destacado. Y después fue a jugar al Toro de Moldes. Después fue a jugar al Toro de Moldes, sí, sí, sí. Era lo más destacado. Y yo le cuento a los muchachos, ahora a los chicos, cómo se pagaban los jugadores. Vos querías un jugador y el costo era un fútbol o dos, depende si era bueno, dos fútbol. Ahora hay cientos de fútbol en los clubes, pero viste, a veces no había, no se hacía práctica tampoco, antes se juntaban un rato, tenían que esperar que alguno fuera con un fútbol para correr un rato, viste, para hacer... y ahora no, ahora sí. Ese era el préstamo del jugador. Un jugador bueno que era Gómez, Gómito que le decían, era defensor, jugaba de dos, era muy buen jugador. El hermano del Chuli Gómez. El hermano del Chuli Gómez, sí. Ese fue, muy buen jugador. Sí, los que se destacaban. Se destacaban mucho. Sí, sí, y después de antes, bueno, no sé, no, no, de chico, yo me crié a 50 metros de la cancha de Belgrano. Así de acordarme a algún jugador de esa época, no, 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 después sí. Sí, otra época, sí. Sí, más adelante sí. La última, ¿cómo ven el fútbol, o vos, Odeuardo, que hoy está más cerca, cómo ves hoy el fútbol regional? Mirá, el fútbol en general ahora es todo dinero. Si mientras más plata tenés, mejor el jugador tenés. Viste, hay equipos buenos, mediocres y malos, y los malos, ¿qué hacen? Tienen plata, arreglan resultados, y se corre mucho. Ahora, yo siempre digo que, por ejemplo, Fiochi, se bajaba del tractor y venía a jugar. Hoy Fiochi, toda esa gente, no podría jugar al fútbol, no podría, porque ahora tienen entrenamiento toda la semana, y es todo esfuerzo físico el fútbol, y talento. Hay algunos de talento, ¿viste?, y son acompañados por otros que no tienen tanto talento, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, el fútbol es a base de sacrificio, a base de muchos, sacrificio me refiero a entrenar toda la semana. Hay chicos que trabajan y a la una están en la cancha, entrenando. Salen de ahí, se van y se van a trabajar, a ver si yo, alguno que no comen tampoco. Por entusiasmo, y también porque se ganan un pesito, ¿no? Exacto. Que no les viene mal. Pero, para tener un buen equipo, un buen equipo tenés que tener plata. Si no, Juan Carlos. Si, no, en ese tiempo también, para hablar de jugadores, la Colonia tenía Sarrea, el Chachi Sarrea, que era muy buen jugador. En Washington había dos o tres Sosa, que era muy buen jugador, el Picharo. Si, yo creo que usted ya quedó un Sosa de eso. Carlito Sosa, que después se fue a matar. Sí, Carlito Sosa se fue a matar. Bueno, Carlito ya jugó más después. Los otros eran muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Y Colonia tenía buenos jugadores. Le decía, había buenos jugadores para lo que se practicaba en la época, como dice él. En ese tiempo trabajaba y terminaba y te venías a jugar el fútbol. Un detalle para resaltar, ya que dijiste los jugadores que trabajan. San Martín tiene jugadores que trabajan, está jugando un torneo provincial. Belgrano también tiene algunos chicos que trabajan. Y Villa La Lonja, que viene ahora, o La Lonja de Villa Rossi, que viene ahora, pidió jugar a las 6 de la tarde, partió jugar a las 6 de la tarde contra San Martín el domingo, porque hay tres chicos, tres jugadores que trabajan en el casino de La Bulaya. Entonces tienen que jugar a esa hora, tienen que salir de acá con el bolso al hombro y a las 10 de la noche tienen que marcar en el casino para no perder el trabajo. Digo, el sacrificio que también hacen muchos jugadores actualmente. Sí, sí, sí. Ahora es más esporádico, pero en aquella época eran todos, prácticamente eran todos. Pero bueno, había buenos jugadores, había buen fútbol y como decís vos, a la cancha el domingo había mucha gente que iba. Iban muchas mujeres también en aquel tiempo, sí. Bueno, yo les agradezco. Te digo, perdón mejor, el seleccionado de la liga de fútbol de Maquena, el último seleccionado que hubo. Fuimos a jugar a Winca, jugamos contra Talleres, ¿de acuerdo? Tenían jugadores. Acá el técnico fue César Campo. Y bueno, jugaron jugadores de Begrano y San Martín. No me recuerdo, uno de los Irabeña, los Fitocuello, Chirino creo que era el arquero. No, no me acuerdo tampoco mucho. Fuimos, porque los dirigentes que éramos de la liga en ese momento era. Pepe González, presidente. Después estaba Conroto, Croce, Navarro, Artaza, yo, y no me acuerdo de algún otro. Artaza estuvo muchos años. Cuando estaba yo también estaba. Sí, Artaza estuvo, yo creo, desde que se creó la liga hasta que se fue. Le gustaba mucho el fútbol. Él estaba de la parte de San Martín, ¿no? Pero ese fue el último, digamos, el último partido de la liga de fútbol de Vicuña Maquena allá. Y después vinieron acá. Acá fuimos todos crudos, ¿viste? Todos cruditos. Fueron los chicos, los que jugaban, a jugar allá. Nos ganaron bien allá y después vinieron acá en San Martín, la revancha. Nos volvieron a ganar bien, ¿viste? Un equipo que se formó último momento. Tenía obligación la liga de hacer un equipo para ir a competir con la otra liga. Como sería ahora, por ejemplo, medio provincial, una cosa así. Creo que era Interliga, ahora es provincial. Una cosa así. Y bueno, así, ¿viste? Mirá, nos vinieron a buscar de allá porque acá no había colectivo. Claro. Nos vinieron a buscar de allá y nos traía... Y bueno, son esas cosas y, bueno, viajar, por ejemplo, a cautivo a todo su lado con el camión de Mingo López. Exactamente, no había otro. Sí, no había otro. O sea, en ese tiempo nosotros la sede la teníamos en la casa de Garoni. Ahí hacíamos todo, por supuesto, todo gratis, trabajaban ahí todo lo que trabajaban. Sí, sí, todo. Pero bueno... Es como dicen, los hombres pasan, las instituciones quedan, ¿no? Sí. Pero se trabaja mucho. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por venir, por tomarse ese tiempo. También, Eduardo, por haber conseguido todas las fotos que hemos visto. Sí, yo quiero agradecerle a esta gente que empezó a Coco Lacear. A Pinino, lo vio nombrado por el sobrenombre porque por ahí uno lo conoce. Sí, se conoce. Néstor Pinino Sarrea, el Vasco Garavieta y Nanino Balmaceda. Nanino que nos han dado una foto. Son los que consiguieron fotos. Sí, de Sobre Riele, de... ¿Colonia? De Colonia y San Martín Ibaigrano. Tengo que agradecer a esta gente que se preocupó, buscó fotos en medio de último momento. Agradecer a esta gente. Gracias por venir a los dos. No, gracias a vos. Agradecer a ustedes también al canal. Y a toda la gente que los ha estado mirando. Muy bien. Algo ha molado del tiempo aquel. Siempre viniendo a recordar. No tiene que creer porque no hay otro para que nos desmierda.